Peregrina Peregrina de ojos claros y divino y mejillas encendidas de arrebol Mujercita de los labios purpurinos y radiante cabellera como el sol Peregrina que dejaste en tus lugares los abetos y la nieve y la nieve virginal y viniste a refugiarte en mis palmares bajo el cielo de mi tierra, de mi tierra tropical Las canoras, abecillas de mis prados por cantarte dan sus trinos y te ven y las flores de nestarios perfumados te acarician y te besan en los labios y en la sien cuando dejes mis palmares y mi tierra peregrina del semblante encantador no te olvides no te olvides de mi tierra no te olvides no te olvides no te olvides de mi amor Amor